¡Venga la música! ¿Sabes mi amor? Yo te olvidé Tú te fuiste de mi lado Ya lo muestro, superé Se llaman las promesas de amor Y no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Yo te olvidé Tú te fuiste de mi lado Venga las promesas de amor Ya lo muestro Ya llegó mi chamaco, la Daisy Y no me busques más Que esto no puede ser ¡Feliz aniversario! Los magníficos Los magníficos de la cumbia Elente Calleño Venga las brasas locas ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Ahora! ¡Esta noche suena! Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero ¡Venga! ¡Venga para... ¡Venga! ¡Venga para... ¡Venga para el Chambena! ¡Venga para el Chambena! ¡Venga para... García, Poncho Valdez, Chivo Bisco, El Pequeño Lecito, Jerry, Luis Jiménez, la famosa bala, Chuponcito Gendo Noche, El Ayjado Lloba, Timo Pondoloso, Luis Jimena, Hermi Gómez, Quiento Vázquez, todos mis chamangos hoy, venga la amantable roja, feliz aniversario, Magníficos de la cumbia, Virgencita Guadalupe, tú que estás allí en las alturas, cuida a todos los mundos, entero y protege nuestras aventuras en el ambiente sonrano, hoy, mañana, siempre, Magníficos de la cumbia, representamos México, USA, Angie García, Poncho Valdez, Chido, Adel, Chido, Big, Pepe, El Encino, Inquieta TV, la famosa, Madre, Luis Jiménez, Cherokee, ese Timmy, Timmy Poderoso, Hermi Gómez, el magnífico mayor, Rojas, ese bolsito, Luis Jiménez, Luis Jiménez, magníficos de la cumbia, venga, 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 venga. Música 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 De parte de Jovita, la pequeña Lulú, el cuchillo sin amor Malditos infielos, mi chamanco, Uriel Feliz cumpleaños mijo, hoy son, es su cumpleaños Muchos presumimos pa' mi grandeza, eso no me interesa Mis famosos del barrio, por naturaleza Chito Junior, Smiley Gasparín, para cuarteros Nipi Graña Russo y el Flores, Kiki Resensio, John Diri Bueno Mi chamaca Ana Neysi, Eneida, Nayeli Noelia La hermosa bebé, las que faltaron, el cielo Rumba Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Ven conmigo Escúchalo Rojas, 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 Rojas El Grupo Quintana Que chingón tema, gracias carnalito I love you, bebé Dime yo en el corazón En esa vida, o en la otra Hay que tomar chelas, fumar mota Vivir la vida loca Esperando la muerte y corón con suerte Loco del libero, presente La vida mexicana Colón de la libertad Andesco Puebla El pinche corona La malita mugre De la 27 Casper y Felipe Lirichalot Palmerico y Laico Mario Niprosby Colón de la libertad San Dicito de Coletipé Gran familia de corazón Sé que estás arrepentida Pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida Y ya no eres la razón de mi existir Ah perro Y esa es La razón de mi existir Segunda versión O como la quieras llamar Las promesas de amor En su vida azteca En mis producciones Medina Como dice el coro Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Magnífico de la cumbia Nos venimos a reportar El bandico mayor Rojas, rojas, rojas Angie García Poncho Valdés Chinuales Chivo Viz Uyina Se pegue el lecito Un niño Fantástico La famosa padre Luis Quipérez Jerry Alejandro Llovas Chino Poderoso Galdí Galindo Luis Rivera Chani Morales Chupancito Aquí Gómez Inquieto TV La organización Con la raza Sa Con la gente de Toluca Cuando con el alma Espera su decisión Sigue que mi vida Se iba a acabar Juana Rosy Méndez La famosa Jodira Fernanda Hermosa Angie García Ana Deysi Estradito Morales Nati Morales La famosa Mario Nieto La famosa Val Estreo Rumba Todos me chame a cosas Dime y llores Dime y llores Dime y llores Dime y llores San Jerónimo Caleras Micky Jager Spike Wars 800 Master Win San Jerónimo Caleras Siempre comadero De corazón Un chingo de comadero Todos mis chamanos San Jerónimo Caleras Lo dice Roger Desde Roger Salí Adi Froschi Llegué Conocer a una persona chingona Una notación conocida Siempre el magnífico de la cumbia Hasta la muerte El famoso Charlie Morales Con chingos de cumonesos En el cielo no cabemos En el infierno menos Somos locos de alíber Todas las vidas seremos Gran familia La maldita que no hay libertad Leico en barrio Deyer, tingo y pollo Y verde George Jotolandi rifano Y Gelsic La maldita mugre De la 27 El caballo La cama de chamera Todas las libertad Barrio loco Mugre más mugre Atlixco Puebla Loco de la libre Eche Corona Loco yo la libre Puro cumballero